Espero que esta vez les guste más Ay, tu primo colorado Tu barba capturada Llena de talleres Nuestra voz es azul Un rayo de luz roja Rezamos nuestra boca El beso nos desopla Huele al color Tu beso va a lunar Esta tierra te abre Entra cuando sale Y por eso no se ve Ay, tu barba capturada Travisa y el rebele Me aprejo con espada Y me devuelve La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la Si la noche te voy a ir Deja, 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 deja Dile que tiene color De cabeza Sobrita de reflejo Dame al infierno Pues me como tu mamá Y adiós Y adiós Oh, 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 oh Y adiós Oh, 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 oh Y adiós Oh, 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 oh Dile que no Velo, velo ¡Gracias por ver el video! Ay, tus ojos colorados, azul y anarcado A mí me veré de mi marrón Mi amor envuelto en tu corazón No lo sueltes, por favor Somos elifantes, se ven y semejantes Jugando agua ardiente en el sol En el sol, de una flor en el sol En el sol, de una flor en el sol En el sol, de una flor en el sol En el sol, de una flor en el sol En el sol, de una flor en el sol